Y nena, no entiendo si te quedas o te marchas Hoy me estoy cansando de tus sueños Muchas veces pensé dejarte ir Pero cuando estoy dentro de ti no puedo resistir Oh, algo en mi mente Siento que duele cuando no estás Oh, algo en mi mente Siento que duele en la ciudad Pero no entiendo si te quedas o te marchas Hoy me estoy cansando de tus trampas No pretendas que deje todo por ti Oh, si tus piernas me quieres llevar No me voy a desesperar Oh, algo en mi mente Siento que duele cuando no estás Oh, algo en mi mente Siento que duele en la ciudad Oh, algo en mi mente No pretendas que deje todo por ti Si tus piernas me quieren llevar No voy a resistir Oh, algo en mi mente Siento que tu es cuando no estás Oh, algo en mi mente Siento que tu es en la ciudad Oh, algo en mi mente Oh, algo en mi mente Oh, algo en mi mente